saludo que tal vigentes de world fragancias rd te damos la bienvenida a nuestro canal en el día de hoy traemos una información sobre las reformulaciones de los perfumes porque los perfumes pasan por reformulaciones uno de los factores más importante es el que ha traído a las marcas en los últimos años quizá ha provocado por nuestro estilo de vida el cual es poco sostenible es una realidad que cada vez presentamos más alergias eso se estima que entre el 1 al 3 por ciento de la población es potencialmente alérgico a los ingredientes naturales con lo que se elaboran los perfumes esto ha obligado a las marcas a reformular algunas referencias aromáticas a nivel internacional para intentar sustituir ingredientes naturales por otros materiales sintéticos con menor capacidad reactiva también se ha prohibido numerosas materias primas por su riesgo potencial alérgico el abedul el inanacol de la lavanda la fijación que aporta de forma natural también se ha establecido límite de concentración en algunas esencias aromáticos como el citral presente en el aroma cítricos y el cumaru extraído de la batonca y hasta el augenol presente en el aceite esencial de la rosa todos los fabricantes deben someterse a las legislaciones obligatorias establecidas por el IFRA internacional fragrances association luego de esta breve introducción usted se pregunta yo usaba un perfume y ahora no es el mismo usted puede pensar me han engañado de ninguna manera todo es parte de las reformulaciones de los perfumes la longevidad y proyección de las fragancias dependerán del tipo de piel o el ph cuando usted compre un perfume siempre verifique que el perfume esté sellado verificar batch caja y botella deben coincidir el perfume debe cumplir con toda su característica de un perfume original la página que utilizo para consultar el código batch es www.cheffrey.com si te gustó el vídeo dale un me gusta y te invitamos a suscribirte en otro canal y activa la notificación de contenido si estás buscando un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook somos tienda online world fragancias rd un mundo de fragancias trabajamos desde santo domingo este república dominicana y enviamos a toda parte del país sigan sigan